bueno no lo he probado todavía pero ya está está colocado ahí y le he sacado las dos clavijas hechas uno es por ejemplo que quiero este con este pues este vamos a ver el negativo cojo este al revés el negativo cojo este y luego el positivo le saco un cable que lo conecta aquí y de aquí pues saco el positivo entiende que quiero de este pues hago así y de este el negativo siempre cojo el mismo pero del positivo le hago un puente aquí y luego el puente va a pasar para para si me este y esto lo voy a graduar y se va a ver debería en teoría vamos a probar bueno vamos a ver le he puesto las dos clavijas éstas le he quitado el plastiquito y ahora para las pinzas a ver ya pues ahora me marca cero no entonces voy a coger por ejemplo de este del de 3 a ver bueno vale vale me he equivocado en una cosa espérate que me de cuenta el que va para allá este es el de salida el negativo va directamente allí luego este a vale sí está bien está bien está bien está bien cojones ya vamos a probar ay que tonto que sólo tengo anulado a ver eso hay que graduarlo eso lo tengo que graduar porque aquí son 22 voltios y pico y mira lo que me da pero tiene unos tornillitos y tiene unos tornillitos atrás y es que se los toqué cuando no me funcionaba la otra vez veamos funciona que quiero por ejemplo este pues hago así lo conecto es ser de 5 voltios vamos 4 y pico no espérate espérate vamos a ver vale es que el negativo no pasa por ahí entonces por eso no lo mide bueno no pasa nada ya puedo graduar la velocidad aunque no lo marca ahí bien pero bueno que claro eso lo tengo que graduar ahora que me acuerdo es lo que dije antes el negativo va directamente y luego el positivo va conectado aquí y luego este es el que yo saco entonces yo quiero de este con este pues va el negativo para allá y el positivo lo conecto aquí abajo y por aquí que ya va graduado de puta madre colegio antes se me quemó me pegó un chispazo y no me encendió yo decía hasta que es lo que ha pasado y lo desarmé y eran los cables estos y digo lo voy a quitar pero al final lo desordé y lo desordé mucho mejor de lo que estaba y y solucioné era un alambrito un pelito que se había quedado tocando dos pizzas y saltaba una chispa y yo decía ya me la carga la fuente pero que va que va lo solucioné ya por de puta madre bueno pues sí que funciona vamos a ver mira ahora mismo está cero marca cero aquí pero en realidad está cero con seis bueno 6 con 8 casi a 7 eso yo supongo que será por él por él por ahí por el transistor que a lo mejor le tendría que poner uno más bajo uno menos potente uno menos potente o algo así pero bueno eso ya lo haré otro día ya lo haré otro día y lo probaré otro día esto debería de marcar cero del tirón eso debería de marcar cero del tirón porque no tiene los dos cables del amperaje entonces debería de marcar cero no debería de medir nada pero esto se me quemó digo yo que se quemó se estropeó algo y me marca el amperaje máximo que tiene la fuente creo y luego pues a ver que piense sí claro y el voltaje pues me lo marca malamente y además le he dado a los tornillitos de atrás que allí atrás hay uno y aquí atrás hay otro que uno es para esto y otro es para esto y nada no se mueve ni siquiera bueno le vamos a dar a caña mira marca 7 7 ahora mismo estable este es el de 12 menos 12 con el de más 12 el de 24 vamos pero me marca hasta 20 o 21 es por el transistor ese lo digo que ese transistor no le viene bien a este bueno le viene bien porque funciona no pero no me da el voltaje perfecto bueno no pasa nada pero por lo menos lo puedo hacer ya con 21 volts yo puedo hacer un montón de cosas venga le damos caña 10 con 8 y aquí me marca a 2 3 100 bueno venga es estable lo que pasa que esto está malamente 12 voltios es de más de 12 voltios no es de 12 voltios pero se le aumenta la velocidad un montón con los 20 21 y ya está el máximo más a baja y a baja tranquilo tal y como le doy con el dedo esto para graduar una lámpara por ejemplo pero claro necesitaría un cacharro de estos de 220 y el cacharro ese a lo mejor uno de alta frecuencia de los más grandes a ver vamos a ponerlo en el que se supone que es de 12 veis ahí ya me marca malamente ahí me marca malamente no este este supone que es 14 ah bueno cállate que es que lo tengo quitado venga vamos a darle eh 14 más o menos o 13 y pico le vamos a dar ha empezado con 4 va por 6 mira lo dejo y se queda quieto o sea que va de puta madre pero esto no hace medición ahí recordemos que está mal 13 este es de 14 pues da 13 mira está bien está bien ea pues de puta madre falla eso pero bueno bonito queda bueno a ver se ve todo no? si el interruptor este ya se lo pondré bien a ver está al máximo y está en el de en el de 12 vamos a ver en el de en el negativo con el de 12 más 12 entonces que falla algo este ahí venga eh que marca marca mira 10 con 9 pero en realidad es 10 con 7 mira vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí esto no lo voy a poder graduar porque está está mal esto está mal entonces ehm 10 con 9 es que en realidad son 10 con 7 eso es al máximo luego lo bajo ¿ves? 6 con 1 6 con 2 se pone allí 6 con 3 mira ya hasta 6 con 1 ahora 4 con 4 4 con 2 4 con 2 4 con 2 3 con 5 3 con 5 allí y este 3 con 6 y al mínimo se queda con 3 con 2 vamos 3 con 2 mira pues lo marca bien ya lo marca bien ya guay de lujo ahora hay un problema no sé el porqué no sé si es que esto no es no es para 24 voltios yo creo que no será para 24 voltios mira lo pongo en el de 24 voltios que me marca 20 voltios comienza 6 y pico y aquí se queda 0 vamos a ver cuándo comienza a medir ve que es el doble, es el doble lo que nos falta ehm serían 10, 11, 11, claro a partir de los 10 o sea tiene 10, 10 con 4 de más de más hay de menos 10 con 4 de menos te marca aquí 10 voltios 10 voltios y medio vamos bueno pues ya sé que al máximo va a estar con 10 voltios y medio marcando aquí de menos ahora le doy para arriba porque aquello funciona igual 21 y aquí me marcaría como si fuese 20 con 8 o sea 20 21 y pico me marcaría me debería de marcar vamos bueno no puedo graduarlo ahí no sé por qué bueno 11 11 de más hay que sumarle luego aquí me marca 4 con 2 y es 15 4 con 2 a 4 con 2 8 8 hostia que marca mucho eh bueno pues para la segunda etapa no me sirven las mediciones de aquí ya está lo simplifico este es el de 5 voltios que es eran 4 4 y pico veis 4 y pico 4 con 3 mira lo marca está bien casi y le quitamos 2 con 5 y 2 con 4 100 mil voltios más es además a partir de la pantalla mira está para incluso de la poca potencia con 2 voltios y pico no van a dar ventiladores bueno pues ya está a ver el de abajo vale este es de 3 voltios que es 2 con algo 2 con 3 mira lo marca bien 2 con 6 y 2 con 5 bueno de lujo está bien no está bien con el casado este puesto sin nada más y además esto malamente los demás vatos de puta madre jejeje está bien 23 28 v 24 25 25 Gracias.